Un tema, otro palestrano, escúchalo Vamos a ver el rico, se llama mi cariñito Una nueva versión de Javiocito, escúchala Ahora, súbele papá Viene, viene, sale Venga mi cariñito La versión de la gozadera Robert Revilla Revilla Records Vamos a ver todo el mundo, que suena el amor Que suene, que suene, que suene, que suene Sonido a la descarga De Rubén Barbosa Van los siglos de los siglos Y de la gracia Barbosa Mira que bonito Toma y dos látigos Lumi y Yesi Para Cali Y nos agarre Ropita Piqui y Locos Vamos a bailar Esta noche Y el Oye Mancarta Llega para mí Llega la banda La gozadera Son, 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 son Vodicep El cariño que yo pedí Nunca me ofrecí Ya no quieres saber de mí Para Rodo, Dani, Carritos Para Eliceñaki No se pongan, muchachos, por favor Allá fuerita, canales, afuera, por favor Por ti todo lo abandoné Y los vicios Vamos a bailar Ya no quieres saber de mí ¿Cómo dice? Sabor Dejas mi corazón Llorando por tu amor Se llama cariñito Hoy Ay, mi vida No te vayas No me dejes Ay, mi vida Van a abrir dominor El famoso surdito El nacido colombiano De la veintidós Mancarta Fue el amor Venga el maquito El maquito bacano Van a abrir dominor El famoso surdito Brasito Colombiano Treveintidós Eta San Activo Plus Zuponcito Aquilo Sanoche Adriansito Sacanazo 13 Sordiza Llepeto Erebros 9 Calaca Manzalocos Epumanía Pecesita Yari Toda la vida Dañante Canta Miembres Hoy Jota ¡Qué bonito! Toruca Puebla Vinos Saler Vivo Base Vete Caballos Crazy Este es el rubato No me voy a ver un ahí Activo Plus Vivo Valdez Tarikin Pase Vivo SMK Vivo en los Luz Y nada más Jota Hoy El cariño que yo te quiere Nunca a nadie se lo recibe Venga el cariñito Vivo No me voy a ver un día Canta Tienes 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 Para Chichitos Mix Emperote Panecita Toruca ¡Vamos a Puebla! ¡Por ti todo lo abandoné! ¡Le van a tirar a la cabina, por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche! ¡Caballos Kids! ¡Canadito 619! ¡Eñogi! ¡Vamaneteluca! ¡Sabor! ¡El México y la Unión Americana! ¡Vamos a bailar! ¡Bogolló Barbosa! ¿Me vas a mover la computadora, hermano? ¡Dame chance, por favor! ¡Échate para atrás, por favorcito! ¡Virgo Zas! ¡SMK! ¡SMK, miocito! ¡No lo olvides! ¡Virgo Zas presente! ¡Don Luca! ¡Viste a tu gato! ¡Va, no lo olvides! ¡Ven a la noche! ¡A de la calle! ¡Va, Guarapa, Legario! ¡Dónde vas a ir! ¡Me gustando con el hierro! ¡Sorro, Conch y Carlos! ¡Vamos a ir! ¡Val Pavos Eri! ¡Sorro, Conch y Carlos! ¡Val la Morena! ¡Ven a la mano! ¡Va a pedir el panes indos! ¡Va a pedir la chelita! ¡Val a la gascara, grifas! ¡Ahora! ¡Anda 거 por tu amor! ¡Para mi niño! Ay, mi vida, ay, mi amor, no te vayas, no me dejes Ay, mi vida, ay, mi amor, necesito tu calor Sonido Manhattan Vamos, dice Vamos a bailar Soblatitas Ska, Hermosa Tere, Danisianis, Viña Cansantes, Viñaguitos Kips Ya, marito, te puedes salir, por favor Ya te puedes salir, por favor Híjole, bueno, los amigos míos